Quise hacer algo que tenía que ver con mi pasión, que siempre ha sido la educación. Mis opiniones acerca de la educación tienen mucho que ver con el hecho de que estoy de Guatemala. Hay bastantes escuelas públicas donde todos los niños usan Duolingo para aprender inglés. Que la persona más rica del mundo use el mismo sistema educativo que niños de escuelas públicas en países latinoamericanos. Quiere decir que tener más dinero no compre una mejor educación. Una cosa que me causa orgullo es que realmente yo nací, crecí, estudié en Guatemala. Vine para Estados Unidos y estaba igualmente preparado que lo que estaban las otras personas del mundo. Bueno, el futuro lo veo mucho mejor. Hay mucha gente con mucho talento y mucha iniciativa. Hace 20 años cuando salí de Guatemala casi no se oía de emprendimiento informático, mientras que hoy en día hay varias startups. Las universidades están enseñando mejor. Empecemos a tener cambios que nos lleven hacia el futuro, que nuestra economía esté basada en producir valor al mundo. Si tienen alguna idea para hacer un emprendimiento, mi mayor consejo es simplemente háganlo. Yo soy Guatemala. Yo soy Guatemala.